Bueno, tenemos información preliminar, se ha podido colectar a través de las cámaras de una persona particular la presencia de un individuo varón, más o menos de 30 a 35 años, que aparentemente tendría un cigarrillo o algo parecido, que posterior a la detonación huye del lugar de los hechos. Ese es un acto que obviamente llama la atención del Ministerio Público, se está siguiendo el rastro de las personas que hayan podido estar en cercanías del lugar. Lo que nos va a ayudar son las torturas de las cámaras de seguridad.